Música Mi onda feliz a una libertad de tu corazón no mata el amor Por eso al llorar el mío de dolor tu me niegas más que un rino de miel Venga a darme ya con tus bellas alas un celestial sopro salvador Aves del Edén que sueña ganar tu triste sorzón peregrino y fiel Mi ala la deidad estilpeca Nora alivian tu ser mi culo alzandar Mi alma en sus versos piedra tintor lo hermoso no debe tener maldad Sangre agilizante mi pobre espíritu al no saber de tu abre voz Es alivivarada y acariciante afirmación de un puro querer Tú eres el camino de una gloria que alcanzaremos luego los dos Y ya no seré el sol solitario que vive muerto en su padecer Del cariño tuyo estoy sediento como los destino esta noche azul Alondra feliz canta un juramento será un paraíso mi juventud Con el viernes y de tu dulce pico a ligero ser curarás mi mar E iremos al nido que construí para nuestra unión lleno de esplendor No habrá más bellezas a los oídos que nuestro canto primaveral Ni se romperá nuestro bien feliz cadena de oro del amor En vuelos uncial de almas gemelas Bajos milagrosa lluvia floral Con los cantandos y culaneras en pos de una nueva luz aurora